Hablemos acerca de la afinación de la guitarra Hay muchas formas de afinar el instrumento Obviamente se requiere que usted tenga un desarrollo auditivo Hace algunos años atrás se solía afinar la guitarra Con unos silbatos o con un diapasón Últimamente pues gracias a los avances tecnológicos Hoy en día se puede afinar con dispositivos electrónicos Afinadores electrónicos Y con unas aplicaciones en los teléfonos móviles inteligentes Yo les voy a recomendar Pues esto es opcional Quienes tengan un teléfono pues móvil Que ingresen a Play Store Y descarguen una aplicación Que lleva por título Guitar Tuna Guitar Tune Entonces esta es una opción que es la más utilizada hoy en día Ya la vamos a ver Y otra opción es que pues todavía se utiliza un afinador digital En primer lugar intentemos afinar la guitarra Utilizando este dispositivo Usted Pues hay varias formas Lo ubica acá ¿No? Recordemos Como ya vimos que en la primera cuerda Ya conocemos los nombres De las cuerdas pulsadas al aire Como están afinadas Bien Entonces afinemos la nota La primera cuerda Bien Entonces Vamos a observar algo muy importante aquí La primera cuerda al aire Está afinada con la nota Mi Que corresponde a la letra E Entonces Pulsamos Y nos va a salir La letra E Acá como la pueden ver Fíjense que aquí hay una rayita horizontal Indica que está En el 440 Estándar Voy a hacer una prueba De bajar la primera cuerda Listo Entonces Que yo al pulsar Me aparece la letra D La letra D Quiere decir Que todavía no estoy afinado Bien Entonces En ese caso Ya sabemos que subir Es Girar Hacia la derecha Fíjense que todavía no está La E Corresponde En el color verde Entonces Me indica que Debo Subir Un Triz Bien Entonces Observemos que Todavía No ajusta Al 440 Entonces Me indica que Suba Un Triz más Entonces Esto es de Error y ensayo Fíjense que se subió Ahora bajo un poquito Entonces Está muy alta Bajo Acá Me aparece El color verde Esto es un poquito Acá De De ensayo Y aquí Me indica que estoy En un 440 Este dispositivo Que les había comentado Pues es muy fácil Entonces Observemos que Él Emula Como si fuera La cabeza De la guitarra Entonces Miren el clavijero Inferior 1, 2, 3 Que corresponde A las notas Mi, Si y Sol Es decir Las tres cuerdas primas Mi, Si y Sol Entonces Si afinamos Con este dispositivo Miren acá Me aparece Una línea verde Miren acá Y la letra E Bien Ya sabes que si Esto Voy a hacer La prueba Con Nuevamente Voy a bajar La cuerda La primera cuerda Observen lo que pasa Que No me aparece La línea verde Y Aparece un rojo Me indica que todavía No estoy Ajustado Entonces Que tengo que hacer Subir Ya sabemos que es subir Lentamente Piense que se aproxima Entonces Me hace falta Un tris Bueno Entonces Esto es asunto Que iré De ir ajustando Entonces Ya usted Va aprendiendo Que Ahí le queda Equilibrado Observemos La segunda cuerda Me aparece La letra B Que conocemos Que es un Si La tercera Sol La cuarta Re La quinta La Y la sexta Mi Entonces En resumen Yo les Recomiendo Que utilicen Esta aplicación Porque es muy fácil Ahora si Hay personas Que tienen Oído absoluto Oído Digamos Bueno Eso es Un don Que Dios Le da A pocas Personas En la eventualidad Que usted No tenga Ningún Dispositivo Pues bueno Si tiene Oreja absoluta Tiene un desarrollo Auditivo Pues bastante De aceptable Piensen Piensen Las notas Piensen En el Mi Piensen Mi Tiene que tenerlo Interiorizado Tiene que memorizarlo Si Si La segunda cuerda Sol Sol Re 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 La quinta Será La La última Es bastante difícil Porque es un Sonido muy grave Mi 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 O puede ser Mi 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 Bien Esto En la eventualidad Que usted No tenga Un dispositivo Pero es Muy extraño Que Pues Hay personas Que afinan Así Entonces Conclusión Les recomiendo Afinar Aprender Usted debe Y tiene que aprender Afinar el instrumento Hablemos Acerca De La Postura Corporal Hay muchas Formas De tocar El instrumento Algunos Lo hacen De pie No Pues utilizan Alguna Correa Algún Colgante Pero Vamos a utilizarla En este caso Sentados Bueno Tome su instrumento Siéntese Sobre todo En el borde De la silla Es decir En la punta Erguido Relajado Distensionado ¿No? Fresco Bien Cuerpo Recto Tome su instrumento Pues Quienes somos Diestro Ajuste Llévelo Aquí A la Pierna Izquierda ¿No? Quienes Somos Tiestros Vamos a utilizar Esta postura Con la mano Derecha Suponga Que Tiene Una Agarrada Una pilota De tenis Una fruta Una pera Una manzana Una naranja Y trate Y trate Los dedos Hacerlos De forma Curva ¿No? Bien Entonces Vaya bajando El antebrazo Va a reposar En este borde Y Miren acá Se ven acá En la boca Digamos que Esta es una postura Relativamente Pues aceptable ¿No? Su pierna Izquierda Trate de inclinarla Un poquito El pie Para que la guitarra Le pede así Justa Entonces Pues Usted ya Cuando vaya a tocar Al auditorio O En una reunión Lo van a Estar mirando Es muy importante Para evitar Lesiones ¿No? Nada de hacer Estas posturas Así Porque Puede Sufrir lesiones ¿No? Bueno Entonces Digamos que Esta es una postura Relativamente fácil ¿No? Usted puede ver El auditorio El público Así Se desplaza Ahora hay personas Que Probablemente Se sienten así Bueno Ya esto es algo Un poco más informado En fin Yo les recomiendo Una postura Clásica Hablemos Acerca De la digitación Guitarrística Cuando hablamos De digitación Nos referimos A los dígitos A los dedos Tanto de la mano derecha Como de la mano izquierda Es muy importante Por asuntos técnicos Bien Convencionalmente O internacionalmente Pues Los dedos De la mano izquierda Se enumeran Es decir Los vamos a llamar Por números Este dedo índice De la mano izquierda Vamos a llamarle Uno Uno A este medio Vamos a llamarle Dos Al anular Tres Y al meñique Cuatro Entonces Fíjense Mano izquierda Uno Dos Tres Y cuatro Este dedo pulgar Digamos que Él cumple una función De soporte O de arrastre De acá O de sostén En el máster Entonces Por ahora Vamos a utilizar En la mano izquierda Quienes somos diestro Esta digitación Ahora Para la mano derecha Vamos a utilizar Ya no números Sino nombres Este es el dedo pulgar Pulgar Índice Medio Anular Este pequeñito Es el meñique Casi que no interviene Entonces En la mano derecha Miren que tenemos Pulgar Índice Medio Anular Entonces La guitarra Digamos que juega Con esta digitación Mano izquierda Uno Dos Tres Y cuatro Mano derecha Pulgar Índice Medio Y anular